23 de mayo de 2011 En Chile, los restos del expresidente Salvador Allende, son exhumados para dilucidar por completo la causa de su muerte, ocurrida durante el golpe de estado en Chile de 1973. Salvador Guillermo Allende Gaassans, fue un médico cirujano, y político socialista chileno, presidente de Chile desde el 3 de noviembre de 1970, hasta el día de su muerte el 11 de septiembre de 1973, cuando se llevó a cabo un golpe de estado para derrocarlo del poder. Durante años, la izquierda chilena mantuvo la idea de que Allende había sido asesinado. La versión del asesinato quedó casi institucionalizada para la izquierda, a través del libro del periodista Robinson Rojas. Las versiones de que Allende se había suicidado, la postura oficial de la Junta de Gobierno, fue también censurada por medios de izquierda extranjeros. En 2011, una investigación presentó una nueva tesis al respecto, a fin de explicar la presencia de dos impactos de bala, señalando que si bien Allende había intentado suicidarse, el disparo no habría logrado su objetivo, por lo que uno de sus escoltas, lo habría asistido dándole el tiro de gracia al verlo moribundo. El 19 de julio, el servicio médico legal, confirmó que Allende se suicidó durante el bombardeo al Palacio de la Moneda.